Portofino presente en las cámaras del compa Paco Y en el sonido de mi compa Edgar Presentándoles un tema inédito Esto que se llama Quemando en Denver Somos puro United Music Production ¡Jálese viejo! ¡Jálese viejo! ¡Jálese viejo! Enamorada va a andar con la mente elevada Seguimos la fiesta una semana En las montañas, en una cabaña Nos vamos en caravana Con viejas y peda Que nunca falta de enver colorado Para andar tranquilo Los deportivos nos han muy seguido La mota más buena, ahí la consigo Esa que te deja tranquilito Y un gallito por el caldo Y un huaxito para rolarlo Para seguir elevado Y andar bien alivianado Para quemarla Vamos a rolarla Un bloncito de la morada Pa' andar con la mente elevada Ahí te va Vamos a rolarla Vamos a rolarla